Hola amigos, soy El Mundo Animal y hoy vamos con el montaje del acuario que nos regalaron, el acuario beta, que va a ser para un beta. Así que vamos a empezar. Pero antes vamos con la sección de los saludos, hoy te voy a saludar a Abel Gaines, quien se ha preocupado mucho de los últimos caballos del resfriado y también en general quiero saludar a todos los que os habéis ocupado mucho por mí, preguntándome cómo estaba por el resfriado y todo eso, así que ya está mucho mejor. Muchos saludos a todos y un beso. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a poner el sustrato, el Avated Soy de gel, que es nutritivo para plantas. Y voy a ver si puedo o tengo que irme por unas tijeras o algo. O si no, con la boca. ¿Ha comido limpio? No puedo tampoco, hay unas tijeras por aquí, ¿crees? Aquí hay unas tijeras. Mejor. Sustrato nutritivo para plantas. Vamos a echarle. Como si no hubiera mañana. ¿Veis a quién se está yendo ahí abajo mirando? Sí, están mirando cómo monto. Lo malo es que no lo ven. Me vengo por los troncos. Ahí voy a tener que poner más, pero voy a poner primero esto. Estos dos tronquitos. Que los compré ayer, pero voy a ver. Porque como quiero hacer ahí una especie de riachuelo. Como lo puse yo hasta ayer. Así. Y este ahí. Sería algo así. Y luego ponerle grava blanca por aquí, para que parezca un río. Pero creo que voy a meterle un poco más de sustrato gel, que veo que hay muy poco por ahí. Voy a ponerle un poquito más. ¿Cómo se llama sustrato gel? Sí, al lance soy de gel. Tenemos que darle sensación de profundidad y para eso tenemos que tener más sustrato por arriba que por aquí abajo. Aquí lo mejor es utilizar un pincelito, pero no tengo. ¿Ya? Esto te falta, ¿eh? Sí. Mira que lo pensé en comprarlo ayer, pero... Pero no. A ver que mire. Vale, yo creo que ahora ya voy a ponerle la gravilla blanca. Quiero hacer ahí un poquito más hacia arriba. Porque cuanto menos sustrato haya aquí delante... ¡Jol! ¡Plaf! ¡Mosca! ¡Uy! Tengo una en la cara y otra en el pie. Bueno, vamos a poner la gravilla blanca, que es lo que simulará el riachuelo. Yo creo que de momento está quedando bastante guay. Sí, es tan guay. Si tuviste un buen rato. Sí, eligiendo troncos. Ya veré. Aquí tenemos la gravilla blanca, que es la que va a simular. Vamos a probar el riachuelo. ¿Por qué no lo hace con la boca? Porque ya ha visto que no. Que no puede ser. ¿Esa no será la jarguita de mi cerveza? Pues sí. ¡Oh, man! Sí, es, sí. ¡Mánquete ahí! ¡Qué chulo que da eso, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que sí. ¿Cómo puede haber un frío debajo del mar? O debajo de una cuarga. Es curioso, ¿no? Sí. Pero hay. No sé, yo esto no lo he hecho nunca, no sé cómo me quedará, pero lo intentaremos. Me parece que tengo que ponerle más sustrato por ahí arriba, en el negro. ¿Aquí? Sí. Sí, no, ahora lo arreglaré. ¡Ah, lo está rompiendo! No, no, ahora lo voy a arreglar. Un momentillo. Que ahora verás cómo lo arreglo. Ahora lo he hecho por encima de... ¿Te has cargado el río? ¡No! ¡Te he cargado el río! ¡Que no! ¡Ah, como si fuera una catarata o algo, ¿qué? ¡Claro! ¡Ahí, pero se murió! No, ahora lo he dicho ni un poquito más, por encima. Es que eso es muy difícil. Es difícil. No, ahora lo he dicho ni un poquito más, por encima. Tengo unas piedras aquí, que igual podría ponerlas por ahí en algún sitio. ¿Una bolsa de piedra? Sí. ¿Una bolsa de piedra? Sí. ¡Bujas! Pero igual van a ser demasiado grandes para... Pero eso está rompiendo, ¿no? ¿Cómo? Mira cómo han quedado las piedras ahí. Ah, mira, aquí hay más pequeñitas. A ver... A mí sí me gusta. Una en medio del río. Una en medio del río. ¡Claro! Sí. En medio del río. Gracias por ver el video. 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 Vamos a empezar con la criptocorine. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el Mani? Mira Mani cómo está No cabe ya en la cueva Ya no cabe, pero quiero entrar No lo mete el culo, le queda afuera a él Ahora faltaría pues ¿Agua? Poner el agua, claro Eso está más claro que el agua ¡Hostia! El filtro No lo sé No Fallo de principiante Es un fallo de principiante No deja el filtro para el filtro No me acordaba del filtro Espera que voy a ver A ver Hombre claro, hay muchos filtros Lo que yo quiero ver es Es que me da miedo romperlo Porque a lo mejor se podría poner ahí Entonces O aquí No sé, a veremos Bueno pues ya hemos encontrado He tenido que quitar la piedra que había ahí Y poner el filtro Porque se me había olvidado El hueco para el filtro Ahora ya está Se me había olvidado El hueco para el filtro Sí Se me había olvidado Bueno, ya está el filtro puesto Muy despacito Muy despacito Al carajo Porque he pedido cuáles Que froten el tronco Sí Los troncos Las plantas A ver ¿Cómo te está quedando? Pues yo creo que bien Yo creo que se ha quedado muy bien No sé, a veremos Balbi Balbi Dime tu opinión Venga A ver Ya sabes Que me gustan los puentecitos Voy a llenarlo un poquito más Y ya está Pero una cosa Creo que ¿Os acordáis del acuario Que hice en el Mascocotas? Que yo lo digo todo Si son cosas buenas lo digo Y si son cosas malas también Pues Que si vierais ahora Cómo está El acuario que hice yo en el Mascocotas Está lleno de algas Han quitado los peces Está muy mal Lo venden por 95 euros Y bueno La verdad es que no me ha gustado nada Como tienen allí últimamente Hay tres o cuatro acuarios Que los tienen súper llenos de algas Bueno, pero te dieron una explicación De por qué estaba así, ¿no? Sí, me dijeron que era Porque hacía mucha calor Una respuesta un poco Como decido ¿Peregrina? Sí Un poco así rara Pero bueno, sabemos todos que no es por eso Que es por falta de cuidados No sé si no tiene bastante personal o qué Yo ya sabéis Si es una cosa buena la digo Mascocotas tiene muchas cosas buenas Pero no sé lo que ha pasado ahí Que los acuarios esos están He visto mi acuario El acuario que yo hice Muy triste Me lo hubiera quedado Pero por 95 euros Me parece muy caro Hombre, si estuviera bien cuidado Sí, si estuviera bien cuidado Igual aún Pero... Bueno Mascocotas, ya sabéis Regaladme mi acuario El que monte yo Pues no estaría mal ¿Lo vas a llenar hasta arriba? Hombre, claro ¿Y si hay un temblor? ¿Un temblor? ¿Un terremoto? ¿Un terremoto? Aquí no hay terremotos En Ecuador hubo el otro día Ya, pero aquí no Aquí nunca hay terremotos Bueno Por la zona de Alicante y eso Sé que suele navegar alguno así Pero... Muy poquito Sí A ver si me pongo a hablar No tiro agua ¿Tira agua? Ya solo ir a dormir Estamos aquí con el acuario Sí, ya ves Estoy cansadísima Claudio Miguel Estoy muy cansada Sí, pero no para de hacer cosas Son las nueve de la noche Y aquí estamos montando esto aún Era las siete de la tarde Yo quería ver Netflix Yo quería ver Netflix Pues lo siento Pero me he encontrado montando un acuario Yo tampoco tenía ganas Pero es que compramos ayer las plantas Era preciso Porque si no se me mueren Las plantas eran baratas, ¿no? Sí, baratísimas Aquí es para todos Pablo A la próxima me voy a tu tienda a comprarlas Que las tienes más baratas Te ahorras un euro por cada planta Y te gastas 50 euros en gasolina Ya Eso sí Pero es que me tiene que regalar el beta Eso sí El beta que va aquí dentro Me va a tener que regalar Pablo De bichos y monstruitos Pero la tienda se llama Burbujín Que tiene una tienda que se llama Burbujín Y está en Illescas, Toledo Ahora ya te he hecho bastante propaganda Cuando vaya por el beta te hago más Pero nadie me regala nada Bueno, este acuario te lo regalaron Siempre estoy llorando Sí, este acuario me lo regalaron Los de la casa beta Hombre Menudo regalazo Ellos sí que han tenido un buen detalle conmigo Pero la luz y el filtro también, ¿eh? Sí, sí, todo, todo Bueno, y también La tienda de De beta shop De beta shop ¿Qué ha pasado aquí? Pegamento Ya, pegamento, sí Parece una raya Pero es pegamento Que se ha quedado Pero que no sea raya No, 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 no creo No le hemos dado ningún golpe Mira, se ha apoyado ahí la ¿Qué ha apoyado ahí? La La rafa No Yo creo que eso es pegamento, ¿eh? No creo que se ha roto No, es pegamento Qué susto Porque se va Y las rayas no se suelen Ah, es el pegamento Joder, qué susto Pegamento que ha salido Y ya lo quitaremos Con más paciencia Y ahora no tengo Ya es muy tarde Yo tampoco tengo Te voy a dar un dislike Ahí en el vídeo este ¿Por qué? Por hacerme estar montando Aparelos a estas horas de la noche Y mañana a trabajar ¿O no? ¿Porque si estás viendo este vídeo Un sábado? Sí Pero yo mañana a trabajar Sí, yo lo mejor ves tú Este vídeo Pero hoy es domingo Y mañana es lunes Y voy a trabajar Eso sí Bueno Ya Ahí Lo dejo Hasta ahí está bien, ¿no? Sí Hasta ahí está bien Ahora faltará enchufar el filtro Bueno, suscribiros Dale like Adiós ¿No? No flotan los troncos Menos mal Hemos puesto las piedras No flotan Sí Qué guapo, ¿no? Sí, se queda muy chulo La verdad que sí A lo mejor Alguna otra nubia pequeña Por aquí La dada ya Y un fondo negro Ah, es verdad O azul Porque mucha gente le gusta más azul Pero bueno Mira este, mira este Sí Ya está dándole a la rueda Ah, se ha parado Sí, ahora que te ha dado un poco yo Bueno, venga Ya, que ya está bien Que aún tengo cosas que hacer Y ya es unas nueve y media de la noche Dale Dale like Dale un like En grande Que a las nueve y media de la noche Y aquí Montando esto Para que lo podáis ver Dale Hasta otro vídeo, amigos Buenas noches Nos vamos a descansar Bueno, yo no Me quedan cosas por hacer Bueno Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!